Hola, hola mi familia de estilosas, ¿qué tal estáis en el día de hoy? Espero que estéis súper bien. Hoy nos toca un nuevo recorrido y os llevo por el Centro de Oportunidades del Corte Inglés. En alguna ocasión ya os había traído. Deciros que si os gusta la marca Esfera, que sé que a muchas de vosotras, al igual que a mí, os encanta, esta es una buena oportunidad donde poder comprar prendas de esta marca a un precio bastante económico. Además ya sabéis que por aquí hay muchas marcas diferentes, para todas aquellas que no conocéis el outlet. Deciros que estoy grabando esto en el outlet que está en Rivas. Sí, es cierto que en Madrid han cerrado bastantes, de hecho el que estaba en Alcorcón está cerrado, pero luego en el centro de Zambil, en el centro comercial Zambil, luego en este de Rivas siguen abiertos, el de Madrid centro también y bueno, sin enrollarme más, mirar esta blusita. Yo la recuerdo de las rebajas pasadas de Fera, me gusta bastante la verdad. Cuesta 10 euros y como veis tiene este cuello drapeado, me dijisteis en el último vídeo, que se va a llevar muchísimo esta temporada. Mirar esta camisa, qué bonita, es manga tres cuartos, es un color fucsia vibrante. Y luego tiene todo florecitas, el precio 7 euros, la verdad que estaba chulísima. No me la he comprado porque tengo algo muy similar, no sé si recordáis del año pasado, pero si no me hubiese hecho con ella porque sabéis que es un color que va a estar muy en tendencia, que da mucho juego, sobre todo en verano y me encanta. Esta otra blusita, esta era de la marca del corte inglés, costaba 9 euros, el tejido era espectacular, luego tenía una caída, esa tenía pinta de sentar muy bien y para hacer looks así más elegantes estaba preciosa. Por aquí otra sin mangas, en un color celeste, esta tenía un precio muy bueno, mirar 5 euros. Y luego dentro de los círculos tiene como unos pequeños dibujos, la verdad que es como que han cuidado todos los detalles, está muy bonita. Por aquí otra, si estáis buscando blusitas, os recomiendo venir aquí porque tenían unas fuera de lo común, por así decirlo, como un poco más especiales y bastante económicas. Mirar esta camiseta de manga corta, es una camiseta básica de algodón, pero no tan básica porque mirar el detalle que tiene delante, costaba 3 euros. La verdad que me ha gustado bastante, creo que para darle el toque original a los looks es ideal. Y bueno, podríamos ponerla con unos vaqueros, una falda midi, una falda vaquera midi que van a estar muy en tendencia esta temporada, iríamos monísimas y sencillas a la vez. Por aquí una en estampado tie-dye, como podéis observar es bastante corta y las mangas tienen un vuelo, la verdad que estaba bonita también, ya sabéis que a mí el estampado tie-dye me pierde. Un vestido, este tiene unas flores bastante protagonistas que veíamos que se iban a estar llevando esta temporada. Esta marca la estuve buscando porque no la conocía y bueno, lo que he encontrado por internet es que es una marca que confecciona prendas para el corte inglés, en concreto para el centro de oportunidades. Mirar este corsé, a mí así como tal no me gusta, pero os he mencionado en varias ocasiones que para poner por encima de camisas creo que le da el toque diferente al look. Este vestido yo lo tengo exactamente igual, que os lo enseñaba en una colaboración que me enviaron en verano y es que es, chicas, el mismo. De hecho, lo he tocado y es prácticamente igual, la misma calidad. Por aquí este otro camisero de cuadros. Hemos mencionado que los vestidos camiseros se van a llevar mucho esta temporada que nos da muchas posibilidades. Ya os he comentado en varias ocasiones. La verdad que ese está muy bonito también. Mirar esta blusa, esta me encantó, chicas. Si hubiese estado mi talla, porque solo estaba esta y creo que era una L, me lo hubiese comprado. Cuesta 11 euros y tiene esas mangas bordadas, esos pompones en la parte de los hombros. La verdad que me pareció estupendo. Este pantalón también me encantó. Cantó, es un tono así amarillo pastel, un pantalón de vestir con corte huaylet, que sabéis que es el rey esta temporada. Costaba 7 euros y la calidad súper buena. No estaba mi talla, por desgracia, porque si no sé si que me hubiese comprado. De hecho, tengo un cardeán que iría, que ni pintado con él. Por aquí unos en un color naranja vibrante. Hemos visto que el naranja está presente en absolutamente todas las tiendas. Y bueno, pues si queréis haceros con un pantalón que va a estar muy en tendencia, pero económico, este sería una muy buena opción. Por aquí otro en un naranja como más subido, era más tirando a rojo. La verdad que los pantalones había algunos con una calidad y no me los he probado, pero tienen que sentar de bien porque el corte se les veía muy bonito. Por cierto, aún no formas parte de nuestra familia de estilosas. Te invito a que lo hagas para no perderte ninguno de los vídeos que os subo muy a menudo por aquí. Solamente tienes que irte debajo de este vídeo donde hay un cartelito rojo que pone suscribirse, pinchar en él y no olvidarte, muy importante, activar la campanita para que YouTube te avise cada vez que subimos un nuevo vídeo a nuestro canal. Y bienvenida porque ya eres una de mis estilosas. Mirar esta falda que bonita, el color también me conquistó. Tiene plisados, es una falda midi en corte en A. Vamos, una maravilla. Yo os enseñaba una de Kiabi en un color verde que es prácticamente igual a esa. Y bueno, que la veréis próximamente. Mirar, una en color beriperi, el color que se va a estar llevando esta temporada. Cuesta 20 euros, creo, no lo he visto bien, perdonar. Y era así como en seda, la verdad que está muy bonita. Por aquí otra de lunares para todas aquellas amantes de los lunares. Era como en un color, los lunares como en un color café. Tengo un vestido que compré el verano pasado que tiene exactamente ese color. Y la verdad que le saqué bastante partido. A pesar de que yo no soy una gran amante de los lunares, ya lo sabéis las que me conocéis. Pero a ese vestido que yo me compré el año pasado lo usé bastantes veces. Mirar, esta es como una falda estilo gabardina. Yo cuando la veo me recuerda a las gabardinas. Y esa también la recuerdo de fera de la temporada pasada. Por aquí una falda midi de polipiel. Sabéis que esto es un fondo de armario 7 euros. Y tenía unos bolsillos aquí a los lados estilo cargo que os enseñaba que iban a estar muy en tendencia. Y de hecho podríamos mezclar esa falda perfectamente con esta camiseta. Y sería un look wow. Un super look con unos botines o unas botas blancas de estas midi altas. Que quedaría ideal. Mirar, esta blusita también es de punto. Lleva un cinturón amarrado como en la zona de abajo. Y hace una especie de peplún. Cuesta 9 euros y también me pareció súper elegante. Para poner por ejemplo con la falda midi que hemos visto anteriormente. La color lila. Sería un look también muy bonito. Probar a mezclar el lila con el burdeos. Porque wow, son muy buenos amigos chicas. Que dan unos looks maravillosos. Por cierto, hablando de lila. Se me ha ocurrido la idea. Dado a que en algún vídeo me habéis dejado saber que os habíais comprado camisas en color morado o lila. Y no sabéis cómo combinarlas. Y digo, esto no puede ser. Mis estilosas no pueden tener una prenda en su armario y no sacarle partido. Pues a raíz de ese comentario que me dejasteis varias de vosotras. Pues se me ha ocurrido que os voy a hacer combinaciones en color morado. Ya sean morados más oscuros, lilas, beri peri. Esos colores que van a estar muy en tendencia esta temporada. Para que os daros inspiración. Y que no tengáis nada en el armario sin utilizar. Porque sabéis que eso no puede ser chicas. Y bueno, pues eso que próximamente os lo voy a traer. Esta semana que viene os voy a presentar un video haul. Con cositas que yo me he comprado de Zara. Tengo alguna cosa de Fera. Bueno, tengo varias cositas que creo que os van a encantar. Ya sabéis, a precio económico. Son de descuento. Porque Fera aún tiene cosas de rebajas chicas en la tienda. Zara ya no. Pero bueno, lo que os voy a enseñar yo lo pillé de rebajas. Pero que hay cosas similares ahora mismo en cualquier tienda. Y bueno, pues eso. Que esos son los videos que vamos a tener próximamente. Bueno, estoy grabando más cositas. O sea que vamos a tener bastante contenido por aquí. Mirar esta blusita. También la recuerdo de las rebajas de Fera pasadas. Es una blusita blanca. Que tiene esos detalles en la zona superior. La verdad que está súper chula. Cuesta 10 euros. La teníais en color blanco. Y como en un color teja. Que la veremos luego a continuación. Mirar esta también la recuerdo yo de las rebajas. De hecho, si os gustaron prendas de las rebajas de Fera. Aquí tenéis varias de ellas. Chicas, cuando yo lo vi digo que bien. Porque tienen un precio. Bueno, la verdad que el precio era similar al que tenían en tienda de rebajas. Creo que alguna cosa la he visto un euro o dos más barata. Pero bueno, si no os pudisteis hacer con algo en su momento. Pues aquí tenéis una segunda oportunidad. Que sabéis que... Que bueno, mirad que bonitas. Esta también me gustó bastante. Tenía el bordado en un tono así vino. Esta también la recuerdo. De las rebajas. Y bueno, pues estaba súper chula. Y el precio 7 euros. Esta seguro que está más barata que en rebajas. Porque ellos en Fera en rebajas. Las blusas menos de 10 euros no las suelen dejar. De hecho, me he comprado una. Ay, qué blusa, chicas. Es una camisa. Pues la voy a enseñar. Pues es en el próximo haul de rayas. Que me tiene enamorada. Este vestido también lo recuerdo del año pasado. Está a 14 euros. Y seguramente que en tienda costaba eso. O incluso más. Porque los vestidos tampoco suelen bajar de 16 en rebajas. Allí en Esfera. Y mirad este qué bonito. Este ponía que era de la marca del corte inglés. De fórmula joven. Y creo que si tenéis algún evento. Así como puede ser. No sé. Un bautizo. Una comunión. Una graduación. Sería una muy buena opción. Y por 13 euros. De hecho, este me lo probé. Pero me quedaba un poco grande. Me probé la talla pequeña. Pero aún así me quedaba grande. Me despido. Que se me acaba el vídeo por hoy. Si te ha gustado. Regálame un super like. Nos estamos viendo en un próximo vídeo. Te mando un besito muy grande. Que pases un día estupendo.